La he acabado de gastar con una bromita preciosa ¡Qué sustito! Buenos días, acabo de limpiar la pantallita con esto y tenemos que ir a hacer varias cositas como mandar un paquetito que en el fin de semana me han pedido y no sé si alguno más, no, porque si no me hubiera llegado el móvil así que gracias a todos los que estáis pidiendo ¡Gracias! Y ya queda poca cosita Bueno, en realidad tengo que subir todavía varias cosas a la página a la tienda, pero como estaba trabajando, pues por la mañana era levantarme, desayunar poco más, irnos a comer e ir a trabajar y ya está No he podido hacer nada y ya sabía yo que si encontraba algún trabajo luego la tienda iba a domar ¿Hay tantas cositas, China? La pantalla Es que ahora me voy a poner a limpiar la pantalla y el portátil Es que con una mano poco, ¿sabes? ¿Por qué pones cara de boba? Porque me estoy desmaquillando las pestañas Me está costando un montón Llevaba como una semana y pico sin... me está grabando toda la gente sin desmaquillarme las pestañas y me cuese mucho porque no paro de hacer Y ya de tantos que me he dado, pues mira todo Toda la suciedad que he gastado ¿Sabéis qué? Ahora, todo día soñé con alguien ¿Con quién soy? Con... Mi perrita me decía Mira si te quiero tanto que hasta me he hecho un tatuaje por ti Sí No me acuerdo mucho, pero... Era como que mi madre le decía Mira, si aquí tenéis el papel de que... Había sido incinerada Y yo dije Ay, mi pobre Luna Pobrecita O yo que sé, algo así Y de repente aparecía mi perra Resucitaba Y yo me quedaba pues con mi perrita Le tocaba mucho Y estaba con ella Y nadie se creía que había resucitado Y digo, pero mira los papeles Que es mi perra que murió Y está aquí Y estaba yo con ella Y no sé qué pasaba Pero luego me despertaba ¿Y qué pasó, precioso? ¿Cómo me desperté? Pues triste Pues llorando, ¿no? Es normal Está con mi perrita Pero me ha hecho una visita Dicen que cuando sueñas Con alguien que ha fallecido Es que te está haciendo una visita Así que mi perra me... Me... Visito Así que estoy contenta Estamos viendo ahora A la señorita Eva Espera, espera, espera Hola Eva Hola Eva Hola Eva No me dio nada con esta luz ¿Y qué has hecho tú, precioso? Pues me he levantado Y ahora me he sentado Hemos ido a comprar el bonobús Que tengo que salir como una hora y media antes Porque yo cojo el autobús a las 5 Hoy que entro a las 6 y media Lo cojo a las 5 Y llega allí a menos 25 Pero claro, yo hasta las 6 y media no entro Porque todos llegan a menos 25 Así que voy a estar ahí un ratito Por lo menos me pasearé por dentro Que me han dicho que sí que puedo Y me han dicho aprovechate y echa currículums Ahora que puedes pasar aquí dentro Echa el currículum por aquí y ya está Y luego nos iba a enviar un paquetito Otro paquetito Tú al oliva Yo lo he dicho, a comer a casi mis papás A comer a casi tus papás Y creo que vamos a comer ¿Cómo? ¿Empanada de atún? Sí Vamos a ver, tío A ver, qué rico está Ayer nos regalaron ¿Cómo se llama? Y lo que es desayuno esta mañana Coca-boba Coca-boba nos regaló su mamá Bueno, y más cosas Mira cómo nos reciben ¿Cómo nos reciben los dos? Y esto que lo ha visto también ¿Eh? Ya Que estaba esperando a que se acercaran Y tú cada vez Estás volviendo a ser cariñoso No le gusta que lo cojan Pero que lo toquen Que lo cojan No le hace mucha gracia Es mío ¿Ves? Que lo cojan no Y vos no Pero que sí que viene a que lo toques Te busca Y aquí estoy yo Que vamos a dormir ¿Vamos a dormir sextas? Activamente estoy muy cansado Sí, voy a dormir un ratito Y a las cuatro y cuarto me despierto Me Hago standways Usar merienda Me maquillo Y me preparo la mochila Porque a las cinco tengo que coger autobús Hoy es la primera vez que coger autobús Y tengo que salir pues Una hora y media antes Y luego me quedo una hora Esperando Bueno, cinco y cinco minutos Así que a lo mejor me paseo Y mira, a ver Si tuviera dinero me iría al estado Pero no sé Me pasearé ¿Estás a esta señorita guapa aquí? Esperando el bus ¿Para qué? Vas Para irme a trabajar No tengo ganas de irme al autobús Ni tan pronto Pero bueno Y no sé si puedo llevar botella de agua Poder pasar El arco de seguridad O sea, el arco no En la mochila Pero Como de normal para viajar No te dejan Y digo, pues a lo mejor aquí tampoco me dejan Por si llevas algo Yo que sé Así que Comeré antes de entrar Por la Por la arco de seguridad No tengo más de ir Yo quería seguir durmiendo Pues nada Ya está la preciosa trabajando Yo llevo ya un ratito aquí Solito en casa He visto un rato la tele He merendado He limpiado un poco el polvo de aquí He recogido también un poco la cocina Y ahora voy a ver si Si cepillo un poco el sofá Si Si los niños me dejan Por cierto Una pregunta A los que tengáis gatos ¿Cómo sacáis los pelos del sofá? Yo utilizo Esto que Que es el rascador Para sacarle el pelo a ellos Es del material este Pues Se lo paso sin apretar mucho Y se quedan ahí los pelitos Y luego lo Lo recojo Pero la verdad Es que es un poco de gorro No sé si sabéis Si hay una manera más fácil De quitar los pelos De este tipo de De material Os lo agradeceríamos mucho Así que nada Espero vuestra Vuestra respuesta Esto es lo que pasa Cuando Coges una loncha de jamón york Es que justo se me estaba poniendo Dos patas y todo Volverme las manos A ver si lo hace ahora Mira, mira Les encanta el jamón york Yo he comido una lonchita de jamón york Y ahora están venga y llorados Porque lo han olfado a lo que quieran No les damos comida a persona Porque si no luego Si así todo Cuando Comemos o algo En la mesita esa pequeña Alguna vez Y están Venga a rondar Venga a molestarnos Y en la grande También Muchas veces Se ponen bajo Esperando Y eso que no les damos Pues si les diéramos No nos dejarían comer Bueno Voy a descansar un ratito Y No sé si Saldré a la calle un rato No sé Si hago algo Os vendréis conmigo Aquí estoy probando Un look diferente Yo con barba El señorito Arbut Que va No Voy a afeitarme Me aburría Y digo Pues voy a grabarlo Para hacer una gracia No sé si se me verá bien Me he pasado ahora Para quitarme las pumaeras Estoy pensando Que hoy es lunes Y creo que Deberíamos de subir un vlog Lidia no me ha dicho Nada Ni me ha dejado nada Preparado No sé si lo subió Y está programado Para que se publique solo O Es que hoy no se subió No sé No sé Me dio un poco Y claro No puedo Hablar con ella Porque como está trabajando Si está programado Pues ahora A las 9 lo veré Bueno Yo me voy a dar Una vueltecita Por la calle Hoy llevo 5 de la tarde Y Quiero salir Aunque sea dar una vueltecita Si os queréis venir conmigo Vamos A la calle ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya lo he puesto a renderizar. Aquí tengo a mi ayudante de oficina de hoy. El señor Tigre. Señor Tigre. ¿Tiene el informe preparado? ¿Señor Tigre? ¿Tigre? ¿Tiene el informe preparado? ¿Qué has tirado con tu rabo? Algunas chinchetas, seguro. Vamos para el aeropuerto. Vamos a volver, cenaremos. Son casi las 11, se abre a las 11 y media. Vamos para allá. Algo se me ve. A ver. ¡Uy, iluminati! Vale, me veis muy blanca. ¿Te estoy iluminando? ¿Puedes bajarle voz? Que me veis muy blanca porque estoy con el flyer del móvil porque si no no me veis. Acabo de terminar, pero estaría de trabajar y estoy muy reventa. ¿Sabéis lo que me pasa últimamente? Que me hago patatas en el calcetín. Y no veas qué dolor paso durante el día porque, claro, no puedo salir si estoy en mesa haciendo las hamburguesas. Que, por cierto, hoy una en Instagram me ha dicho ¡Ay, pues en el burger del aeropuerto trabaja una amiga mía, se llama Tal! Y he dicho, sí, es mi compañera. Y no sé si acabará por estos vídeos. Espero que no. Y nada, hoy el día bien, estoy muy cansada, como siempre. Y me... ¿Cómo podría decir esto? Lo que te he contado. Que me abre más oportunidades. Y más si estoy en el burger. Que hay en el burger del aeropuerto porque puedo echar currículums por dentro del aeropuerto. Así que... Hoy, mañana libro y pasado también. Así que el jueves me pasearé. ¡Ay, mierda, no he preguntado la puerta! Es que hay tres puertas... ¿Puedo apoyarme? Hay tres puertas para entrar a parte... O sea, donde ya están... Ojo, ¿cómo lo explico? ¿A dentro del aeropuerto? Dentro, donde la gente va a viajar. Que solo pueden estar los que viajan. Pues... Hay tres puertas para pasar los que trabajamos. Y yo paso por una que está justo al lado del burger. Y tampoco quiero... O sea, pasearme y tener que pasar por delante del burger. Prefiero ir por otro lado y que no me vean, ¿no? Pero bueno, en realidad... Como salgo los jueves y el viernes... Un día a las tres, otro día a las dos. Me quedaría allí a comer o algo. Y me iré para las tiendas a cotillar y a... Y si eso ya, pues ya que tengo un turno así, podría echar currículum. A ver si hay suerte. ¿Dónde está el gordo de la casa? Oye, el bebé. Mira el bebé. Mira. Mira la moto, ¿cómo suena? ¿Cómo suena la moto? No, no suena. ¿Qué? ¿Y esto es bonito? ¿Tú qué? Pero tuyo, ¿no? Si es que este bebé, este bebé está grandote, mi Dios. Yo soy su madrastra. ¿Tú eres su mamá? No, soy su madrastra. Madrastra. ¿Qué se llama yo? ¡Ay, ya un bebé! Hola, porque el verdad hizo de Gustavo. Mira, ¿cuál dice? ¿Cuál dice? ¿No? En mi bebé. Mira la moto. La moto no cae. Y todo bonito. El señorito y yo vamos a cenar ya. Yo ya estoy con el pijamita y todo. Estoy muy cansadita. Y desde que estoy trabajando solo más... Bueno, yo creo que de antes. Normalmente solo me apetecen cosas suaves. O sea, poca cosa. Y esta vez he elegido tomate. Un tomate. Y queso. Y ahora le echaré vinagre de Modena. Y el señorito, ¿qué ha elegido hoy? ¿Qué has elegido para cenar? Maldiosa. Se ha hecho unas hamburguesas con queso. Le echaría mayonesa, pero no hay. Dicen, a él le encanta mucho la mayonesa. Y no quiere comprar, que se gasta. Y porque tiene muchas calorías, ¿no? Y eso. Y también nos hemos traído fue... Que yo le pegaría ahora un bocado. A mí me encanta ver Gran Hermano. Es que es lo que pienso. Es como los vlogs diarios. Es como Gran Hermano. Tú grabas lo que quieres en tu casa. En tu casa y fuera. Y la gente, uh, ¿te gusta Gran Hermano? Blah, blah. Ah, también he cogido por si me entraba hambre. Que supongo. Piña, que también tengo mucho. Y un yogur. ¿Sabéis lo que deseo cuando estoy en la camita? ¿Qué deseo cuando estoy en la camita? Sí, ¿qué deseo? Mantita. Es como ya estás viendo en frasquete. Que en realidad, durante el día, hace estos días una calor. Un calor, perdón. Los otros días anteriores han sido como dos o tres días de calor. Pero los días anteriores ha sido de frío. Y está con la mantita. No sé, yo que no he sido de invierno ni nada. Me gusta ahora estar topadita. Tengo aquí el vlog que tendría que haber subido hoy. Que se me ha pasado, en serio. ¿Cómo está trabajando? Y no sé a qué día estábamos. En realidad sabía que era lunes. Pero no lo he pensado. Estaba como que no estaba. Como hoy tenía que ir al banco y todo. Y no me acordaba. No sé dónde tengo la cabeza. Y nada, ya lo subiré mañana. Y a dormir mientras vemos 21 días en Casas Millonarias o qué. Sí, algo así parece. No sé cómo se titulará. Pero es de gente media alta. Como se han llamado algunos. Son súper ricos. Y ahora súper ricos, ¿no? Son súper ricos todo el rato. Ah, son súper ricos. 21 días con ricos. Yo que sé cómo es día. Bueno, y perdonadme por que esto me olvidó. Y ya sabéis que nos podéis seguir en Instagram. Yo he estado sin datos y quería haber avisado por Facebook. Que si no me tenéis un Facebook. Abajo lo tenéis. Tanto el mío como el del Raco de Lee. Que es la tienda. El Instagram tenéis el de los tres. La tienda. El señorito. Y mío. Y el Twitter. Que lo uso solo las cosas que comparto desde Instagram. Vamos a darme un señorito yo. Bananito. Es que hoy limpio la pantalla. Tiene que durar. Adiós. Ese tipo guardado en el... Gracias.